Es difícil de explicar No es despedida ni un final Miles cosas que decir Otro año más sin ti El verano morirá Ay, 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 ay No me dejes sin tu amor Ay, 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 ay Pierdo la razón Ay, 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 ay Este juego del amor Ay, 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 ay Loca, loca, loca de amor Tú me vuelves, tú me vuelves loca Loca, loca, loca de amor Dime que sí, dime que sí Loca de amor El sufrimiento de amor Loca, tú me vuelves loca Loca, loca Sé que el tiempo pasará Imágenes que contará Aquellos tiempos del ayer Mi gente no olvidaré Mis memorias quedará Ay, 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 ay No me dejes sin tu amor Ay, 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 ay No me dejes sin tu amor Ay, 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 ay Este juego del amor Ay, 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 ay Loca, loca, loca de amor Tú me vuelves, tú me vuelves loca Loca, loca, loca de amor Dime que sí, dime que sí Loca, loca de amor El sufrimiento de amor Loca, ya te vuelves loca Loca Loca, 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 loca de amor Tú me vuelves, tú me vuelves loca Loca, loca, loca de amor Dime que sí, dime que sí Loca de amor El sufrimiento de amor Loca, loca, loca de amor Loca, loca de amor Radio Internacional de Cuba Es el sabor tan latino Mi corazón Me robaste el corazón, mi amor Volvio loco de amor No me queda fuerza sin tus besos Mi corazón Lo que yo siento es pena y dolor Volvio loco de amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay No me dejes sin tu amor Ay, 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 ay No pierdo la razón Ay, 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 ay Este juego del amor Ay, 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 ay Loca, loca, loca de amor Tú me vuelves, tú me vuelves loca Loca, loca, loca de amor Dime que sí, dime que sí Dime que sí, dime que sí El sufrimiento de amor Oh, 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 oh Loca, 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 loca de amor Ay, 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 ay